José llevaba años sin poner los pies en el pueblito de la luz donde creció pero la grave enfermedad que sufría su padre le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle un último adiós por desgracia su padre tenía las horas contadas angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa y las posibles discusiones que se avecinaban decidió salir a pasear para despejarse un poco no le importó que ya hubieran pasado las dos de la madrugada tenía que separarse de sus hermanos unos insensibles que como parásitos y con su padre aún con vida se repartían la herencia como hienas cuando despedazan la carroña distraído y con la mente en otro lado caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su techo en una lluvia de granizo extremo la ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo que finalizaba llevando la imagen de un cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica visión de lo que José recordaba de su niñez por lo que la ermita nunca fue restaurada cuando se encontraba a escasos metros del tramo final escuchó una especie de rezos su curiosidad le llevó a acercarse aún más pero algo en su interior le decía que debía esconderse un frío indescriptible parecía metérselo en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar aterrado lo que parecía una romería fantasmal precedida por un hombre que con la cara demacrada portaba una cruz en la mano los demás integrantes eran aún mucho más aterradores pues claramente podía verse que ya estaban muertos y sus rostros eran poco más que unas calaveras que movían sus escalofriantes mandíbulas huesudas mientras entonaban un rosario todos los muertos portaban una vela en su mano y su lento paso parecía dirigirles directamente a la casa del padre de jose jose tan asustado como intrigado decidió seguir a distancia a la cadavérica peregrinación que cada vez se acercaba más a la que fue su casa el lugar donde sufría la agonía de una lenta enfermedad su padre hasta que sorprendentemente su padre apareció caminando y sin mediar palabra uno de los esqueletos envuelto en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas su padre como hipnotizado alargó la mano y la recogió y tal y como había aparecido se esfumó en ese instante el resto de integrantes de esa peregrinación también parecieron evaporarse en una extraña niebla todos menos el portador de la cruz el primer integrante de la procesión de muertos que quedó tendido en el suelo durante unos segundos pasado ese tiempo se levantó y con la cara totalmente descompuesta por el cansancio y como si su misma vida fuera gradualmente absorbida por ese grupo de muertos como un sonámbulo comenzó a caminar en dirección al pueblo álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse solo el grito desgarrador de una de sus hermanas le despertó del shock en el que estaba casi sin darse cuenta había caminado siguiendo a la peregrinación hasta escasos metros de la casa de su padre y el grito confirmó sus más temidas sospechas la procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su padre corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre sin vida prácticamente toda la familia se encontraba con él en el momento que su alma abandonó su cuerpo álvaro entendió en ese momento que la imagen que vio de su padre no era más que su alma uniéndose a esa peregrinación con la que vagaría eternamente reclamando el alma de otros moribundos básicamente lo que vio jose se trataría de una procesión de muertos liderada por un vivo que porta una cruz este portador camina como si estuviera sonámbulo y no recuerda nada al día siguiente aunque su vida se va consumiendo poco a poco por los espíritus de los muertos sólo si encuentra otro vivo capaz de ver esta peregrinación y le entrega su cruz se liberará de la maldición que noche tras noche le obliga a liberar la comitiva de difuntos por otra parte los muertos llevan en su mano una vela o sirio cuando se encuentran a una persona que fallecerá dentro de poco le entregan su vela si la persona la acepta morirá en un corto plazo de tiempo y tú qué crees alguna vez has escuchado una historia similar conoces a alguien que haya vivido algo parecido déjanos tu respuesta en los comentarios si te gustó el vídeo dale like y suscríbete no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subamos un nuevo vídeo si tienes alguna historia que quieras que contemos envíanosla por correo quién sabe quizá el próximo protagonista seas tú o o o o o Gracias.